Y bien amigos, por Fox estamos hacia toda América. Otra vez con ustedes del Estadio Morumbí, con Boca y con Santos en el terreno de juego. Con la terna arbitral uruguaya también, esperando por la gran final de esta Copa Toyota Libertadores. La orden de la Rionda señores, la final de Libertadores en marcha, juega Boca, juega Santos. Va sacando Burbiza, no le llega a Tevez, cortando André Luis. Ahí va apareciendo Bataglia, vino para Villa Real, habrá que hacerla heroica. Ahora Ibarra pega el grito, ahí está el negro. Ibarra, Bataglia, atención, Bataglia, Tevez, Bataglia, Tevez, ahí está, viene, ¡Gol! 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 ¡De Boca! Lo hizo Tevez, gran combinación individual. Todo empezó por un horror de Alex en el medio campo. Boca construyó con Delgado, con Bataglia con Tevez y define en el primer tiempo. A los 20 minutos el primer gol de la noche. Boca queriéndose quedar con la Libertadores, empieza a ganarle el Santos en el Morumbí. Boca 1, Santos 0, Teve Loiza. Un partido cantado, ahí va Bataglia, la toca para Tevez. Tevez abajo, hoy charlando. Ayer también nos imaginábamos este encuentro. André Luis, Renato. Ahí está Renato, Fabiano, Alex, Alex, ¡Gol! ¡Gol!